Con el fin de que se reactive la economía del Cantón, un grupo de dirigentes y representantes de varias organizaciones solicitaron al gobierno que se continúe con el proyecto. Esa es la mayor petición que hacen más de 250 personas que se enrumbaron desde Buenos Aires hasta Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa. El grupo realizó la manifestación bajo la consigna de Buenos Aires, un pueblo en quiebra. Rodolfo Vadilla, quien forma parte del grupo, indicó a sus noticias que están a favor del proyecto y que desde que prácticamente se paralizó, muchos microempresarios han perdido dinero. Tanto así que algunos se endeudaron pensando en los beneficios del proyecto hidroeléctrico, por lo que solicitarán que se paralicen los procesos de cobro judicial en algunas propiedades. También llevaban carteles donde mencionaban problemas del Cantón como el empleo, la búsqueda de un hospital, tierras, problemática indígena, agricultura, universidad y la ampliación del acueducto. A este grupo también se unieron otros productores de frijol, de Concepción de Pilas y del Águila de Pejiballe. ¡Gracias!